Y Paula Bernini, nuestra colega, ha hecho una recorrida en un mayorista para ver qué pasa con los precios y esta reducción o eliminación del IVA. Lo vemos. Uno de los mayoristas más importantes del país sí implementó estas medidas. De la quita del IVA hoy, hasta el 31 de diciembre, el IVA se reduce del 21 al 0% en todos aquellos alimentos de la canasta básica. Son más de 6.000 productos que supuestamente incluyen esta quita del IVA. Entonces vinimos a este supermercado, a este mayorista reconocido que hoy muchas veces tiene ventas minoristas, que hoy es utilizado como muchos de nosotros como supermercado, por eso es un lugar de referencia, que pasó toda la noche. Actualizando el sistema para que pueda hoy el consumidor encontrar todos los productos de las categorías en cuestión y no pagar el IVA. ¿Podemos ver cuáles son esos productos, armar un chango y saber exactamente cuánto era lo que íbamos a pagar con el IVA y cuánto vamos a pagar ahora sin el IVA? Sí, por supuesto. Esto es fundamental. Tenemos que encontrar, así como buscábamos los precios cuidados, los precios esenciales, ahora tenemos estos que se llaman precios claros. En realidad lo que dicen acá los carteles son la quita del IVA. Cuando usted encuentre este 0% IVA es un producto que pagaba el 21% del IVA y que hoy va a estar con 0% de IVA, por supuesto va a estar, se supone, más barato. Exactamente. Entonces este es el rebosador. ¿Cuánto estaba ayer y cuánto está hoy? Bueno, ayer un consumidor en un rebosador de kilos pagaba 75 con 84. Es el 21% desde el precio sin IVA. Hay una confusión con eso porque dicen no, no me descuentan el 21, me descuentan menos. Bueno, el tema está en que el gravamen es desde el precio neto para arriba, desde los 62 a los 75. Ahora, cuando al 75 le tenés que descontar ese mismo monto de IVA, es un poquito menos del 21%. Claro, entonces la confusión con la gente es esta. Esa es la confusión. No baja el 21% exactamente. No, no le suben el 21 al precio de arranque. Ah, ok. ¿Entendés? Fabuloso, entonces. A este 62 con 68. No le subís el 21% para llegar a 75. Perfecto. Lo que pasa es que esa diferencia de 13 pesos, cuando vos se lo haces a 75, no te da obviamente el 21, te da menos porque es un valor más grande. Lo ponemos y después te muestro cómo se aplica. Vamos con el rebosador. Ahora vamos a otro de los productos. ¿Qué productos incluyen esta lista? Estamos hablando de leche, estamos hablando de té, mate cocido, hierba, azúcar. ¿Vamos con esta? Acá está, unidad con IVA y unidad sin IVA. 119 con 64 le vamos a pagar. Hoy está... 109 con 76. Lo que hay que hacer es recorrer el supermercado y encontrar estos productos. Son más de 6.000 productos en total. Pero bueno, estamos hablando de, por ahí, mismo rubro con diferentes marcas. Tenemos que estar hablando de más o menos alrededor de 100 productos de la canasta básica. En realidad son que nosotros trabajamos, nosotros tenemos uno de los surtidos, el surtido más amplio del canal, para nuestro canal. Son 1.230 productos. Ah, muchísimo. Entre las 13 categorías. Arroz de un kilo también, para tener... Estaba 44 pesos ayer con IVA, hoy acá en este mayorista está 36 con 40. Una vez que ellos escucharon la medida, en el día de ayer, lo que hicieron fue ponerse... Poner distintos equipos técnicos a trabajar para hoy tener poder, brindarle al cliente ya este ahorro. Es un supermercado grande. ¿Cuánta gente trabajó en esto? Y casi 50 personas, solo para esto. Desde la Secretaría de Comercio lo que dicen es que esta medida la está absorbiendo el Estado. Que este IVA que se redujo el 21% al cero, lo está absorbiendo el Estado. Hay que ver cómo se implementa. La idea es que todos al día de hoy lo implementen hasta el 31 de diciembre. Nosotros lo que vamos a hacer es llenar ese chango con los productos de la canasta básica que tiene este mayorista. Hacer la cuenta y ver la diferencia entre cuánto íbamos a pagar ayer con el IVA y hoy sin IVA. Lo que hicimos fue llenar este chango de productos que el gobierno anunció que no van a pagar el IVA. Todos estos productos que vemos acá, harina, pan rallado, acá vemos té, mate, cocido, ahí tenemos pastas, aceite. Hoy están pagando el IVA a cero pesos. Cero. De 21 bajó a cero por ciento. Acá nosotros hicimos una compra al por mayor, porque este es un mayorista. Entonces la diferencia de dinero va a ser mayor. Son 14 productos, son 1.230. ¿Por qué 1.230 productos? Porque son 14 rubros con diferentes marcas. 14 categorías. Hoy acá los tenemos todos. Así como lo vimos en la góndola, el precio unitario que ves acá es el precio unitario final. Y por debajo, al finalizar la factura, te hacen el descuento en dos líneas. Una línea con los productos que son el 10,5 y otra línea con los productos que son el 21 por ciento. Hay algunos productos que no pagan en el IVA el 21 por ciento, sino que el 10,5. Entre ellos el PAM. Creo que la leche también, ¿no? La leche de 10,5 es solo el sachet. Bueno, esos productos se discriminan en dos renglones. Uno los que pagan el 10,5 y otro los que pagan el 21. Y se descuentan. Entonces nosotros podemos ver en la factura el monto total, que acá iba a ser 4.000 pesos, 4.103. Y si nos fijamos o sumamos el IVA, sabemos cuánto nos ahorramos. Exactamente. A ver, para decir, en esta compra, con esta cantidad, con esta muestra de productos que tomamos, hubiera pagado a un cliente casi 5.000 pesos. Y con los descuentos del producto del 10,5 y con los descuentos de los productos que son la mayoría, que tenían el 21 por ciento y no se lo estamos cobrando, ahorra casi 900 pesos. Con lo cual paga 4.100 pesos por toda esta compra de volumen. Lo que hay que acá remarcar es, una vez más, este 21 por ciento que se reduce a cero, no es en todos los productos, sino solo en los productos que incluyen la canasta básica, que son 14 rubros. El resto de los productos no está incluido. Por eso muchas veces es la confusión de la gente que cree que este IVA se reduce o desaparece en todos. No, solamente son en los productos de la canasta básica. De todas maneras, recién va a estar implementado al 100 por ciento el día lunes.